Música Estamos acá en Campo Ramón, provincia de Misiones. Soy productor yerbatero. Nosotros tenemos un sistema de plantación agroecológica. No tenemos que olvidarnos que las yerbas son activas. Los guaraniles hacían antío bajo el monte. Mi nombre es Javier Farías, soy de Campo Amor, Departamento Loreto, Santiago del Estero. Nuestra miel es pura, no tiene ninguna intervención química, o sea, directamente la abeja de la flor a la colmena. Los animalitos que hacemos de la madera son los animales nativos, por ejemplo, cuatí, tucán, flor. Hoy en día se utiliza distinta madera, pero se utiliza más la mura blanca. Se puede hacer más rápido. Cuando tenía 13 años, mi mamá con esta semilla me enseñó a hacer collar, pulsera. Los rosarios. Soy pequeña agricultora y trabajo con mi hijo, mi marido. Y trabajamos poniendo medialzas, sacar la cera vieja y poner cera nueva para poder cambiar cuadro. Que se cuide el bosque por medio de la agricultura y que más familias podamos vivir de la venta de miel. Estamos conservando los suelos, plantando árboles. Por eso el monte, para nosotros es una casa. Es algo increíble que nuestra miel que producimos en el campo, la pueda consumir una persona que no conocemos, que está lejos y que es algo maravilloso.